Música Tenemos una agenda muy nutrida, tenemos la reunión plenaria con las instituciones que vinieron a acompañar la cumbre acá en Salamina, más o menos 25 personas nos acompañan en el día de hoy, tenemos un taller de estrategias de ventas en la escuela Taller, que es un centro, digamos, que es un lugar característico acá del municipio de Salamina. Vamos a tener con todo el equipo de las instituciones que vinieron al municipio, asesorías en sitio de trabajo, previo una agenda ya concertada con cada uno de los empresarios del municipio. Y Conexión 49, que es un espacio de relacionamiento para los empresarios y los comerciantes del municipio. Adicionalmente, durante todo el día, en la plaza principal del municipio de Salamina, tenemos la Feria de Origen Caldas. Que la Gobernación y Fenalco Caldas nos ayudaron a organizar y entonces tenemos a todos estos empresarios que tienen productos de origen del departamento y los van a ofrecer durante todo el día en la plaza principal. Música 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 Música